Y dámosle bienvenida a nuestro querido amigo el Dr. Jorge Amarante. Doctor, qué bueno que estás con nosotros. Buen día. Muchas gracias Víctor y Nelly por la invitación que me hacen, que podríamos decir ya de costumbre, para cada año sobre la orientación que le podemos dar a los pacientes a través de tu programa sobre la buena alimentación y los buenos estilos de vida. Y ahora post Navidad. Bueno, doctor. Y reiterando Víctor, tu felicitación de elegir a Nelly por ser una persona, como te dije, fuera de cámara, culta, inteligente y que tiene un tono de voz que produce ASMR. Un cosquilleo así, agradable cuando habla. Víctor, vamos a invitar a las personas también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y puedan luego también ver esta entrevista solamente buscando contacto diario. Usted ahí ya, si está trabajando, está haciendo algo, entonces luego usted entra y puede ver nuestro programa y puede ver entrevistas como la que vamos a tener en este momento en contacto diario en YouTube. Así es, pues gracias doctor por esas felicitaciones y reiterar a Nelly que tenemos que felicitar que posee todos esos dotes y esas condiciones y qué bueno que nosotros podemos aprovecharla para transmitir esos conocimientos, esa experiencia a todo nuestro público de contacto diario. Así que, gracias Nelly, gracias doctor por eso, por confirmar eso que ya mucho. Mira Nelly Griezan. Doctor, la idea de compartir con nosotros este viernes, de la antesala del fin de semana ya más relajado, es buscar su orientación. Generalmente en diciembre, época de mucha fiesta, época donde mucha gente se desconecta y tiende hasta a perder esa forma adquirida ya durante meses y hasta años, para perderla en un mes de fiesta y de comedera. ¿Cuál es la orientación que el doctor Amarante le da a esa persona para que recuperen ese físico, verdad, que perdieron momentáneamente? Tú sabes que nosotros en la cultura dominicana somos muy arraigados, ¿verdad? Como que somos por época, tenemos un patrón y el patrón de diciembre es comer, tomar como si el mundo se hubiera acabado o se estuviese acabando. Supuestamente la celebración del niño Jesús, ¿verdad? Pero lo que se hace es comer mucho. Y se estima, antes de yo darte las recomendaciones, que normalmente una persona tiende a aumentar entre 6, 15 y hasta 20 libras, dependiendo de la persona. Pero el promedio, más o menos, un adulto común y corriente tiende a aumentar entre 6 y hasta 20 libras. Y algo que tú dijiste muy importante, Víctor, es que cuando tú te sometes, por ejemplo, tú has llevado un plan de alimentación para controlar tu peso y buscar tu salud y una imagen armónica, física, cuando tú tienes un tiempo llevando tu régimen y haces un descontrol sistemático por una, dos semanas, tres semanas, tiendes a arruinar o a empeorar el proceso que tú llevaste. Porque el cuerpo humano es una máquina que siempre está buscando la defensiva y cuando tiene, te voy a explicar así, él cuando tú le limitas la comida y él ve como que tú lo estás matando, dándole menos ingresos y le diste mucho ingreso en un tiempo, entonces tiende a guardar más. para guardar reservas porque tú lo estabas matando. Para compensar esos momentos. Entonces, ahí viene, yo no sé si tú podrías pasar, no sé si uno gráfico que te envíe, no, no lo tiene. Están ahí, vamos a ver si se levanta lo tienen. Fíjate, Víctor, hay una cosa, mira, yo les quiero, la razón que yo vengo aquí a orientar a la persona es hacer un llamado. Como nutricionista, nosotros no estamos últimamente haciendo dietas, dietas en el sentido, porque la palabra dieta... La gente odia la dieta. Exacto. La palabra dieta se entiende en el pueblo como restricción de alimento o como hambre, pasar hambre. También lo entienden como comer caro, perder los hábitos y las costumbres. Nosotros, los nutricionistas de hoy en día, los que estamos en esta corriente, estamos tratando de que la gente ubique lo que tiene en su medio y lo prepare de una manera distinta. Por ejemplo, ¿cuál es la cena de un dominicano común y corriente? Plátano, huevo, salami. Exacto. Siete, ocho de las dos. Pero no dos, ni tres plátanos. Entonces, si usted tiene la posibilidad de comprarlo, el plátano, como por ejemplo, nosotros lo orientamos hacia un guineo hervido, en vez de la mantequilla, un poquito de aceite de oliva, en vez de tu freído huevo en aceite, por supuesto, y echarle queso, una tortilla, porque son agradables, ¿verdad? Lo hierves, le echas cebolla y te evita el chocolate con azúcar de noche. Un guiso. Entonces, no es que tú eres pobre. No es que tú eres pobre y que tú no puedes llevar dieta. Es la forma de preparar un alimento que tú mismo estás. Entonces, este es un problema que nosotros queremos mostrarle a ustedes. Las consecuencias de desorden, lo que puede provocar. Miren, estos son los alimentos que... Ese era el segundo video. El primer video es el otro, que yo les quería mostrar. Esas son las comidas que, como yo les decía a Nelly ahora, que son comunes. Miren, eso que tú ves ahí, plátano, eso que tú ves ahí, berenjenas, vegetales, carnes, carnes de jere, carnes de pollo, pescado, atún en agua. Son alimentos comunes que tenemos nosotros. Y accesibles. Exacto, económicos. Económicos que tenemos en la casa, porque a veces me dicen a mí, ah, porque si me van a poner a dieta, me van a poner un salmón. Y yo les digo, puedes consumir sardina o atún. Ah, que eso es enlatado. Déjame decirte que la bromatología, que es una ciencia que estudia el almacenamiento de los alimentos, los procesamientos y todo, es una ciencia. Son mínimos los contaminantes que tienen. Idealmente, tú deberías agarrar un pescado, sacarlo y prepararlo y comértelo, sin congelarlo, sin enlatarlo, sin nada, idealmente. Pero la realidad no es esa. Entonces, ante la opción de tú meterte un plato de concón con arroz y qué sé yo cuánto, y una lata de atún en agua, ok, tiene preservantes, tiene conservantes, pero no es lo mismo que comete el pastelito, la empanada, el arroz, el pan. Doctor, doctor, usted comparar un platito de concón con una bicholita por encima y sustituirlo por un poquito de aquí. Pero ahí está, Vitor, ahí está, Vitor, lo que yo le decía, mira, ahí está lo que yo le decía a Nelly, la tendencia moderna hacia la alimentación no voy a prohibirte nada de eso. Tú puedes, ejemplo, tú lo sabes bien, Vitor, que una persona, ejemplo, ¿cómo yo le quito, si soy nutricionista, a una persona que en cuaresma se come una bichola con dulce? ¿Cómo yo te quito a ti que te comas un zancocho si vienes de Nueva York y que tú te recibas a tu familia y que no te lo comas? Ahora bien, si usted no le quita eso, 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 ahora bien, te voy a hacer una pregunta, ¿a ti te gustan los risos? ¿Y ya los risos? Claro, me encantan, ¿verdad? ¿Y por qué tú no vas todos los jueves? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Bueno, por razones económicas. Perfecto, lo bueno no se puede dar todos los días, ni en todo momento. El doctor es amigable con sus pacientes y le gusta hacer su dieta de lo que tiene en su casa, tú, por ejemplo, si tú de lunes a viernes y no tienes un problema de salud que te lo impida. No, escúchame, doctor, Nelly, porque lo que pasa es que el doctor Amarante, una de sus características y que le ha dado muy buenos resultados es que Amarante no te pone una dieta, él te adapta, el ambiente en que tú tienes, que tú te desenvuelves, o sea, reajusta lo que tú tienes. Eso es lo que es lo que hace que marque la diferencia. Y otra cosa, Víctor, por ejemplo, nuestro estilo de trabajo es tener contacto diario. Exacto. Como debe ser. Ajá, contacto diario a través de los medios, porque no te puede, un nutricionista no te puede aceptar a ti con un papel para que lo pegue de la nevera y vete en un mes. Ajá, doctor, ahora que usted habla de un papel, tengo una inquietud. Entonces, para terminar la idea, ejemplo, si tú llevas tu régimen de alimentación lunes a viernes, haces tus ejercicios mínimos, básicos, que no necesariamente tiene que irte a Montecristo en una bicicleta, y un sábado, tú quieres un mofongo, quiere un pedazo de pizza, quiere sancocho, tú puedes comerte una porción de eso. Y eso no te va a alterar a ti, como aclaré, si tú no tienes una enfermedad, porque si, el doctor dijo que tú puedes comerte un postre, pero tú eres diabético. Exacto. Ahí no. ¿Me entiendes? Pero si tú tienes un régimen para bajar el peso, y tú dices, vamos a comer mofongo, donde, restaurante que tú promocionas aquí. No sé. Entonces tú puedes ir ahí, y si tú llevas a tu esposo, o tú llevas a tu esposa, tú puedes compartir un mofongo para los dos, aunque digan que están mal en el restaurante. Mira, ellos pidieron uno. O que le dé vergüenza. Es lo que la idea es, Nelly, no inhibirse de esos placeres, como tú dices, pero un martes, disminuyendo la cantidad. Un martes, de que tú estés en tu labor, el propio de tu trabajo, que los niños en el colegio, que esto, no tienes que pararte a comprar un postre, cuando tú quieres bajar de peso, y estar saludable. No tienes que decirle a la muchacha, que trabajaste un loco de chuleta, porque es miércoles, un miércoles, tú me entiendes, es un día que tú puedes hacer, porque, ¿qué pasa? Ese cuerpo que tú tienes ahí, ese cuerpo que yo tengo, el tuyo, es el que tenemos para viajar en el tiempo y en el espacio. En esa carrocería. No tenemos, para tú ver tus niños crecer, para tú graduarlos de médico, para tú casarlos, para tú viajar, conocer París, conocer Nueva York, para tú poder cagar a tus hijos y retirarte un día, tú necesitas salud. Y si tú sistemáticamente, todos los días, comienzas, a darte un placer, a darte un placer, a rodiario, cocinando con sopita, pan con mantequilla, chocolate con azúcar, empanada de tarde, cerveza, los jueves, los martes, los miércoles, soda, no hace ejercicio, porque lo posterga, porque yo siempre he dicho, mira, el inconsciente, como la forma, a veces cuando tú quieres, ejemplo, las mujeres, cuando quieren comprarse una cartera, y no tienen mucho dinero, tienen 10 carteras, 11, y dicen, pero que esa cartera es la única que me combina con los zapatos que yo tengo, y hacen el lío, a veces cuando tú quieres tener una tendencia a comer, tú comienzas a decir, es que yo soy muy trabajador, yo debo la casa, yo me merezco, yo tengo hijos, yo no soy chapeadora, yo soy una persona que depende de mí, yo no heredo nada, yo no tengo tiempo, pero cuando yo te digo a ti, ven, Víctor, a buscar el dinero de la publicidad que te tengo aquí, ¿verdad? El tiempo aparece, ¿eh? Yo me voy a ir, yo voy de viaje, Víctor, cuando me voy mañana, de viaje para Nueva York, yo voy a ir, entonces tú dices, yo estoy en el parqueo, ¿verdad? Entonces, para lo que te interesa, tú saca tiempo, porque ninguna madre descuida a sus hijos y están ahí, porque le interesa, entonces, si tú pones en el grupo de prioridad tu salud, elegir los alimentos, los días que no hay fiesta, los días que no hay cumpleaños de tus hijos, los días que tú tienes tu rutina diaria, elegir los alimentos más favorables para ti, y hacer un ejercicio, aunque sea en tu casa, la tecnología de hoy, nos da a nosotros muchos recursos, con una tablet, un celular, un televisor inteligente, un escalón, hay un paso, hay un, a veces me dicen a mi persona, yo no puedo, porque yo sufro de la columna, ¿te entiendes? Yo sufro de las rodillas, y yo le digo a un step, un paso, un escalón, baja un pie, un paso, sube otro pie, lo junta los dos arriba, lo baja, y cuando te cansa, coge dos botellitas de agua, llena de arena, o algo así, o una sola, y la pasa de mano a mano, entonces no hay, ninguna enfermedad, que te prohíba un ejercicio, es la intensidad del ejercicio, y el tipo de ejercicio, entonces, yo no sé si tú tienes el otro videíto, donde están las arterias, y las cosas, que son dos videos que yo te traje. Bien, en lo que buscan el otro videíto, doctor, usted ha explicado, que cada persona, tiene un régimen especial, razón, por la que yo siempre también digo, que si a usted, le dan unas indicaciones, de que usted va a llevar, un ejemplo, bueno, la palabra dieta, no es lo adecuado, pero que usted va a tratar de eso, y la gente que se pasa papeles, de uno a otro, y que mira, a mí me dio esto el doctor, yo estoy con amarante, tú lo puedes hacer, esto es lo que, va sin saber las condiciones, de ese cuerpo, eso es uno, y lo otro, doctor, ¿cómo puede saber una persona, cuál es su peso ideal, de acuerdo a su tamaño, estatura, conformación física? Mira, yo siempre en las redes, que soy muy dinámico, en las redes, yo siempre le pongo, que, que tú no puedes llegar, un triólogo cibernético, que tú no puedes llegar, a echarle misma cantidad de combustible, a una persona, que a una yupeta, por ejemplo, es verdad, tú no puedes llegar, en un atajo, tú te ríes, llegar a un atajo, le dices, échame 100 pesos de gasolina, y si llega, con la manguera, te da el bombero, y si tú llegas, en una persona, le dices, échame 4 mil pesos, los seres humanos, somos muy distintos, incluso hermanos, de una sola familia, por eso es que, mira, si tú te tienes que cortar el pelo, ve de donde un estilista, si te tienes que arreglar una carie, ve de donde un estilista, si quieres estar informado, pon a contacto diario, no te pongo a buscar cosas, pero bien, que ve doctor, entonces, entonces, tú tienes que buscar un profesional, porque cada cuerpo, mira, toda la persona, tiene una forma de reaccionar, ante cada tipo de estímulo, los alimentos, son los que te dan la conformación, a ti de tu cuerpo, tu salud, somos un equilibrio de alimentos, cada persona reacciona distinta, e incluso, una persona, va actuando por etapas, si tú te das cuenta, la primera etapa, de un plan de alimentación, es rápido, piden más libras, luego van pidiendo menos libras, van pidiendo menos libras, luego se estabilizan, un tiempo, que se desencanta mucho, en esa etapa, que se llama meseta, pero, cada, cada etapa, de esa, lleva un plan de alimentación distinto, entonces, si tú cedes, tu plan de alimentación, a otra persona, que tiene, una composición corporal diferente, una edad distinta, todo diferente, un tamaño distinto, un metabolismo distinto, y una etapa, de su plan de alimentación, distinta a la tuya, posiblemente, tú lo que estás haciendo, es un desorden, metabólico, en esa persona, y lo puedes llevar, a una enfermedad, tú me entiendes, cuando tú comienzas a llevar, y si fuera así, tan fácil, dieta e internet, bajo una dieta, y llévala, entonces, yo, yo le digo a la gente, bueno, si tú quieres, a veces me dicen a mí, mándame una dieta, y le mando, 60 dietas, le digo yo, ejemplo, no te va a funcionar, porque, tiene que ser evaluado, por un profesional, una, una de las, de la forma, de tu averiguar, mira, hay tablas, de peso ideal, que se, que se llevan, pero una de las cosas, más prácticas, hay peso, nosotros lo tenemos, clasificado, en desnutrido, bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad, obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3, obesidad extrema, súper obesa, eso se determina, a través de la edad, tamaño, sexo, género, y también, grupos étnicos, que más o menos, tenemos tablas, para eso, en internet, existen unas, en google, usted puede buscar, IMC, índice de masa corporal, y le pide los datos suyos, usted lo introduce, y le puede dar, cuál es su condición, pero una de las cosas, también, que usted puede observar, es mirarse, el espejo, exacto, mirarse en el espejo, y usted se podrá dar cuenta, que, 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 que es importante ver, y observando los cambios, por ejemplo, un hoyito de la correa, se estima, 10 libras, las personas que suelen, no ir mucho al baño, tienen que engordar, esa es la pregunta, que le iba a hacer al doctor, tienen que regular eso, claro, mira, en el, cada vez más, nosotros estamos, eh, comiendo productos, industrializados, no estamos saliendo, de lo íntegro, o sea, de lo natural, eh, todos esos alimentos, que te venden, a veces nosotros, de comparón, de que el arroz, va blanquito, y ese es el arroz, que le quitan la parte, de la cáscara, de la, de la celulosa, que tiene, donde tiene la fibra, cada vez más, estamos comiendo menos fibra, entonces, el intestino, es una, un tubo, ustedes lo han visto, con la moesilla, que, verdad, que se rellena, ese es el intestino, es un tubo, que se mueve, según la cantidad, de sustancia, que tiene, es como un anillo, que tiene, que lo empuja, hacia afuera, entonces, que resulta, que si usted come pan, blanco, refinado, papita, cosas enlatadas, jugo, que va a tener, el intestino, para moverse, me entiende, a veces me dicen a mí, personas que le han dado, diarrea, o que han tenido, intoxicaciones, dicen, yo llevo dos días, sin ir al baño, pero que tú tienes, en el estómago, y agreguele, un bajo consumo de agua, un bajo consumo de agua, que es muy, eso es importante, que tú lo hayas dicho, que nosotros ahora, con esta climatización artificial, que tenemos, el mismo afán de vida, no tenemos agua, yo mismo, si tú vas a mi oficina, vas a encontrar, que tengo una botella de agua ahí, para acordarme, que tengo que beber agua, y todas esas apps, nos ayudan un tiempo, pero tú te aburres, de las apps, eso tú, le cae una A, de contar pasos, de contar calorías, de anotarlas, tú nada más lo haces tres días, y eso es, es crear un hábito, por ejemplo, tú mismo tienes aquí, una copa de agua, cuando tú no estás en cámara, te bebes un trago, porque el agua, ¿cuál es la cantidad de agua, que hay que tomarse? La mía está más bajita, que la bebita. ¿Cuál es la cantidad de agua, que hay que tomarse? La cantidad de agua, que hay que tomarse, es a dosis repuesta, la que tú puedas, el agua no te va, la intoxicación hídrica, es enorme, tú tendrías que tomarte, una cantidad alta. Doctor, finalmente, ¿cuál es, cómo podrían, por ejemplo, esas personas, que cogieron, esas libritas de más, que no las tenían, cuando inició, por ejemplo, esta, iniciaron esta festividad, o cuando comienzan las festividades, de fin de año, ¿cuál sería la, la forma, para, para recuperar esos, esas, ese, ese físico, sí, que tenían, antes de iniciar? Eso es muy importante, Vito, como tu pregunta, es muy importante, lo primero, que yo les recomiendo, porque hay dos tipos de personas, los tipos, que son vigoréxicos, que viven en el gimnasio, llevando dieta, que viven, calculando, calculando todo, y estamos los otros, que no, que eso, y estamos los otros, que si nos pasa un chulo, por el lado, o un quipe, o una cosa, se nos van los ojos, tú entiendes, y que no somos, muy asiduos, a los ejercicios, entonces, si tú eres, un, un, una persona, asiduos al gimnasio, y a la dieta, te es fácil, ahora, a lo que no somos, asiduos, a someternos, a un régimen, de alimentación, y a gimnasio, yo les recomiendo, que no cojan las cosas, con fiebre, con, con, como fiebre sería, con ahínco, con, con, a la rápida, pasar de, de, de haberse metido, un puerco entero, con todo y grabo, de que a comer lechuga, y a contar calorías, y a comprarse un peso, y a apuntarse, di que en un gimnasio, y pagarle a un tipo así, di que, para que me ponga a hacer ejercicio en enero, tú tiendes en marzo, ya a abandonar eso, porque te atropió, el tipo tiene, te entiende, te atropió, una amiga tuya, que tú anuncias, se fue a, aquí, a, al hotel aquí, y la pusieron a, que no, no lo voy a decir, no, no me lo voy a decir, y la pusieron a poner, en algo más detractor, de un lado a otro, yo le dije, no haga eso, que me lo dijo, te va a matar de columna, exacto, porque tú tienes seis años, sentado en una agencia, cambiando dólares y cosas, entonces, terminó en, en el siglo, poniéndose una, una dipirona, la espalda, porque no, y no movió más, y dejó pago todo, entonces, el ejercicio, es muy bueno, es muy bueno, pero si tú no tienes, una cultura de ejercicio, empieza al paso, tranquilo, con cosas, ejemplo, hasta con 15 minutos, 20 minutos, dependiendo tu cuerpo, ejemplo, al paso, no tratando desde el primer día, y la alimentación, comenzar, a dejar esos hábitos, malos, miren, cinco cosas, azúcar, harina blanca, anoten, azúcar, harina blanca, mantequilla, mayonesa, queichu, esos aderezos, que se le ponen, controlar o eliminar el alcohol, y hacer algún tipo de actividad física, aunque sea antes de bañarte, subir, bajar un escalón, en una licra, tú subes, bajas, que si tú empiezas con 20 minutos, no es bueno, pero empezaste a aflojar el cuerpo, a crear un hábito, ir increscendo, de abajo hacia arriba, porque tú tienes que hacer hábitos sostenidos, y otra cosa, para tú poder lograr tu salud, y una buena imagen, tú tienes que encontrar una razón, miren, hoy en día, usted maneja, se baña, sale a hacer diligencia, pero quiera usted, quiera usted, no verse con un lado muerto del cuerpo, por una hipertensión arterial, una amputación por una diabetes, una diálisis, tres veces a la semana, por un riñón, y eso, se logra, de los 25 a los 40 años, cuando tú, estás, metiendo chicharrones, cerveza, y mira, es feo, está en un intensivo, es feo, no se diga más, nosotros, usted decía, que ya es una costumbre, usted estar para esta época del año, llevando esas orientaciones, para nosotros, nos gustaría, que usted estuviera todavía, con mucha mayor frecuencia, porque ese tipo de orientaciones, hay que mantener durante todo el año, para conseguir al final, lo que queremos, así que, le agradecemos como siempre, su, la solidaridad, de acceder a esta invitación, así que, gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ustedes, por su atenta invitación. El doctor Jorge Amarante, nutriólogo, compartió con nosotros, en el día de hoy, en la entrevista VIP, de Contacto Diario.